Bueno, pues ya estamos grabando. Buenos días, buenos días de Viernes Santo. Bienvenido a un nuevo curso que os sigo publicando. Ya veo que tenemos 224 personas, veo que no nos interesa mucho la Semana Santa, pero bueno, como no tenemos muchas cosas que hacemos, vamos a estar todo el día en casa. Qué mejor que Viernes Santo con SPSS. Hoy tenemos aquí a Cristian, Cristian José Azcal González, que muy amablemente se ofreció a darnos un curso de SPSS, que además fue muy demandado por el grupo de Telegram. Cristian está actualmente en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa y todavía está en la fase de realizando su tesis doctoral, ¿verdad Cristian? Sí, estoy muy demandado. Me parece que es bastante joven y ya tiene bastante experiencia docente. Y bueno, yo creo que no va a ser una introducción básica, ¿no? Porque el curso va a ser de una hora y media a SPSS. Habéis visto que habéis tenido algunos problemillas con la licencia de SPSS. Ya sé que la Universidad de Granada compra una licencia, pero por lo visto justamente ahora se ha caducado, ¿no? Cristian, tú nos puedes informar al respecto. Sí, bueno, tenía licencia hasta el 31 de marzo de 2020, pero con toda esta situación supongo que no habrán podido renovar. Sí, imagino que tendrán mucho lío ahí. Creo que se encarga el CECIR, ¿no? El CECIR, sí. De renovar licencia, imagino que estarán saturadísimos con todo el tema. Pero bueno, no me voy a entretener más. Cristian, muchísimas gracias por participar, por darnos este curso, por darnos el siguiente, porque tú ya formas parte del club, todos los profesores de aquí que yo sigo publicando. Entonces, te voy a dar las palabras, ¿vale? Y muchísimas gracias. Yo estaré por aquí por si hay algún problema técnico y te seguiré escuchando. Yo tengo dos pantallas y te voy escuchando también porque también me interesa muchísimo el curso. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Hoy, donde veremos un poco la creación de bases de datos en el programa SPSS, ¿vale? Y el manejo de la misma. Y el viernes que viene, creo que era a las 10 de la mañana, ¿vale? Pues ya realizaremos algunos análisis estadísticos más habituales con el programa, ¿de acuerdo? Como hay, supongo que como hay gente de mucha rama, ¿de acuerdo? He intentado enfocarlo de una manera bastante sencilla para que todo el mundo pueda seguirlo. No obstante, si luego surgieran dudas, pues, tanto por Telegram o por correo me podéis escribir y podemos ir resolviendo todas las dudas que se planteen. Bueno, deciros también que, bueno, como habéis visto, el problema que tiene SPSS es que no es un software libre, ¿vale? Como comentaba antes, pues sí, la universidad tiene licencia para que toda la comunidad lo pueda utilizar, pero bueno, con todo este problema expiró el 31 de marzo y supongo que no habrán podido todavía renovar. Sin embargo, por otro lado, el principal ventaja que tiene este programa, o al menos yo lo veo así, ¿vale? Es su interfaz gráfico, ¿vale? El interfaz gráfico de SPSS es muy sencillo y muy intuitivo y eso permite que una persona que no tenga excesivo conocimiento de programación o programas estadísticos, ¿de acuerdo? Pueda realizar análisis simplemente haciendo un par de clics en el programa. Bueno, y dicho esto, pues, después de este curso, de esta pequeña introducción, pues, siguiendo un poco la línea de pero del otro día, para que no haya problemas de conexión, voy a desconectar la cámara, ¿vale? Y voy a compartir la pantalla. Intentaré no ir muy rápido, ¿vale? Pero bueno, tenemos poco tiempo y quiero contaros muchas cosas. Luego os dejaré al final 10-15 minutos para que me podáis hacer todas las preguntas que haráis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a desconectar la cámara y voy a mostrar la pantalla para que podamos verlo. A ver, me dice que hay un error al mostrar mi pantalla. Ahora, vamos a ver si se pudiera ahora. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí podéis ver mi pantalla? Sí, ahora la vemos. De acuerdo, pues, vamos a ello entonces. Bien, por aquí, cerramos. Bueno, SPSS, ¿vale? Yo voy a trabajar con la versión 24, ¿vale? Si no recuerdo mal, creo que está por la 26. Pero este año he estado trabajando con la versión 24, la 23 y la 25 y no hay muchas diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien tiene la 26, no creo que tenga tampoco excesivos problemas. Bueno, SPSS, ¿vale? Este es el icono de SPSS, al menos la versión 24, ¿vale? Y cuando la abrí, se abre estas dos pantallas, ¿vale? Esta que es la pantalla principal y en alguna versión también se abre el visor de SPSS, ¿de acuerdo? En esta pantalla es donde se van a ir registrando todos los análisis que vayamos realizando, ¿de acuerdo? Hoy no la veremos mucho, simplemente nos centraremos en la pantalla principal que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Bueno, para ir desgranando toda la parte que tiene esta pantalla, pues bueno, aquí arriba aparece la barra de títulos, ¿de acuerdo? Por defecto, cuando abrí el programa, por defecto sale sin título 1, ¿de acuerdo? Luego, cuando guardemos el fichero de datos, se cambiará el nombre automáticamente. Luego, aquí aparece la barra de menú, como cualquier otro programa informático, ¿vale? Donde contienen las principales funciones que tiene implementada... Cristian, con todos los respetos, perdón que te interrumpa, ¿alguno no vemos la presentación? No, la presentación la he pasado, es un PDF que lo he pasado por Telegram. Pues no te vemos a ti tampoco. No, lo que es la pantalla lo he desconectado para que no haya problemas de conexión. Ah, o sea que tenemos que verla en negro. Bueno, se supone que ahora mismo tenéis que estar viendo el programa SPSS, ¿no se ve? No, no, no. Sí, yo lo veo ahora, ¿eh? Yo no lo estoy viendo para nada, ¿eh? ¿No? Así, ahora. Ahora mismo tengo puesto lo que es la ventana de SPSS. Pues no veo nada, voy a salirme y entrar otra vez, a ver si es por eso, ¿no? No lo sé, no lo sé. Sí, porque por el chat parece ser que está comentando la gente que sí lo ven. Entonces, ¿será algún problema? Vale, pues disculpa, voy a entrar y salir otra vez. Nada, nada. Pero yo, a ver, comento que como tengo abierto el SPSS, lo que es chat no lo puedo leer ahora mismo, ¿vale? Si surge alguna duda o hay algún problema, entráis con el micrófono y me interrumpí, ¿vale? Sin problema. Bueno, como estaba diciendo, pues esta línea de aquí, ¿de acuerdo? Es la barra menú que contiene las distintas funciones que vienen implementadas en el programa, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se conoce como la barra de herramientas, pero a mí me gusta llamarlo los botones rápidos, ¿vale? Botones rápidos en el sentido de que podemos hacer la función que sea, ¿vale? Con simplemente hacer dicho clic. Especialmente va a ser útil, por lo menos lo que vamos a ver, este botón, ¿vale? Que después veremos lo que sirve. Y luego también este botón, que a mí me gusta personalmente mucho, ¿vale? Si voy a pinchar, ¿vale? Vosotros supuestamente lo debéis tener vacío, ¿vale? Pero aquí se van guardando todos los análisis, los últimos análisis que vais a ir realizando, ¿vale? Entonces, es una manera fácil de tener controlados todos los análisis típicos que hagáis en vuestra investigación, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, aquí ya en la parte central, pues, es donde se va a ir registrando nuestra base de datos. Si os fijáis, ahora mismo aquí abajo hay otros dos botoncitos, ¿de acuerdo? En color naranja aparece Vista de datos, ¿vale? Pero si pincháis en el botón Vista de variables, ¿vale? Cambia la pantalla, ¿vale? Esta pantalla que tenéis ahora mismo ahí es donde se va a ir definiendo las distintas variables que entrarán a participar en nuestro estudio, ¿de acuerdo? En SPSS, antes de registrar o antes de introducir los datos, debemos definir las variables, ¿de acuerdo? Luego también en esta misma pantalla, ¿vale? Voy a explicar qué significa cada una de estas columnas, ¿vale? El nombre, pues, bueno, es el nombre que se le va a asignar a la variable, ¿de acuerdo? Aquí normalmente lo habitual es ponerle un nombre corto a la variable, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que no acepta signos extraños, ¿vale? Como arroba, asterisco, almohadilla, etcétera, ¿vale? Tampoco acepta un espacio en blanco, ¿vale? Si, por ejemplo, queremos registrar la fecha de nacimiento, no podemos poner fecha, espacio de nacimiento, ¿de acuerdo? En todo caso, podríamos ponerlo con barra baja. Y luego tampoco nos permite terminar el nombre con un punto, ¿de acuerdo? Luego en tipo, pues, nos estoy indicando el tipo de variable con la que estamos trabajando, ¿vale? Si es tipo numérica, si es tipo fecha, si es cadena, etcétera. Luego la columna anchura, ¿vale? E indicaremos el número de caracteres, caracteres, perdón, que podremos incluir en la celta, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos que la anchura es 3, ¿vale? Pues nos podremos poner un número con 4 cifras, ¿vale? Porque lo hemos obligado a que solo aparezca 3 cifras. Luego en decimales, pues, el número de decimales que va a tener el número, ¿vale? Y siempre tiene que ser más pequeño que la columna anchura, ¿verdad? Si, por lo que sea, ponemos un número en la columna anchura, que es más pequeño que el número de decimales, ¿vale? Saldrá un mensaje de error. Luego la columna etiqueta nos permite hacer una pequeña descripción de la variable. Creo que permite con máximo 256 caracteres, ¿vale? Lo que viene siendo un tweet que estamos nosotros muy familiarizados con escribir todo el tweet y todo este tipo de mensajes en las redes sociales. Esta columna es muy interesante también porque imaginad que estáis vosotros ahora registrando una base de datos, ¿vale? Y a una variable le ponéis un nombre corto, que en el momento sí sabéis lo que significa, pero puede ocurrir que dentro de un año volváis a abrir esa base de datos y ya no acordéis qué significaba esa columna, ¿de acuerdo? O esa variable. Entonces, aquí nos permite hacer una descripción detallada de lo que significa esa variable. Luego voy a aplicar un ejemplo, ¿vale? Y lo veremos todo más tranquilo, ¿vale? Simplemente ahora comentar un poco por encima lo que significa cada columna. Luego la columna valores, ¿de acuerdo? Nos permite asignar valores numéricos a las distintas modalidades de una variable categórica. Esto es importante, ¿vale? Tenerlo en cuenta y es que cuando estamos trabajando con variables categóricas o cualitativas, ¿de acuerdo? Que tengan pocas modalidades, es importante introducir a NSPSS mediante el tipo numérica, ¿vale? Y asignarle valores en esta columna, ¿de acuerdo? Porque si no después, si queremos hacer algún análisis posterior con estas variables categóricas, si la ponemos en tipo cadena, SPSS luego no nos va a permitir trabajar con dichas variables, ¿de acuerdo? Luego veremos un ejemplo también cuando vayamos a crear una base de datos. Luego la columna perdida, pues bueno, nos permite definir códigos cuando se tiene datos faltantes. Entonces, un dato faltante es cuando no se conoce información en esa celda. Por ejemplo, es muy habitual, ¿de acuerdo? Cuando se está haciendo un estudio de intención de voto, ¿vale? Ir a la población y preguntarle a qué partido va a votar, ¿no? Entonces, el individuo te dice su nombre, te dice a lo mejor la edad, pero en cambio no te dice a qué partido va a votar. Entonces, en esa celda tendríamos un dato faltante. Pues esta columna nos permite asignar un código para dicho caso. Luego, la columna, valga la redundancia, nos indica la amplitud o la anchura que va a tener la columna, ¿de acuerdo? Luego, en la animación, pues nos dirá si los datos van a aparecer a la izquierda, centrado o a la derecha. Y en medida nos indicaremos si la variable es el tipo de medida nominal, ordinal o de escala, ¿vale? Y luego, rol, ya no sé cómo funciona exactamente, ¿vale? Al final dice que es el papel que va a jugar la variable, ¿vale? Pero no suelo tocar yo mucho esa columna, la verdad. Entonces, bueno, definida ya un poco la estructura de cómo queda englobada SPSS, ¿de acuerdo? Vamos a crear una base de datos, ¿vale? Para que veáis cómo se hace. Para ello, voy a seguir la tabla que aparece en la dispositiva número 5 del PDF que es basado por el grupo de Telegram, ¿de acuerdo? Si os fijáis, pues bueno, hay una base de datos que tiene 7 variables, ¿de acuerdo? Y tiene también 7 observaciones. Como he dicho antes, el primer paso para crear una base de datos en SPSS es definir las distintas variables que tenemos en nuestra base de datos. La primera variable que tenemos ahí es identificador, ¿vale? En SPSS es importante crear una variable que identifique el orden en el que se van introduciendo las variables porque si posteriormente, y como veremos después, hacemos una pequeña transformación de la base de datos, no podemos volver a la forma original de nuestra base de datos, ¿vale? Entonces, por eso a veces es importante introducir una variable que identifique el número o el orden de registro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar a definir las distintas variables de nuestro estudio, ¿vale? Entonces, la primera variable es identificador. En tipo, veis que ya cuando la dais al tabulador se rellena prácticamente toda la... el resto de la columna, ¿vale? Que podáis ir modificándola posteriormente. ¿Vale? Pues en tipo, veis que se abre aquí un botoncito con tres puntos suspensivos. Si pincháis, pues podéis cambiar el tipo de variable. ¿De acuerdo? En este caso, como es numérico, pues la dejamos por defecto. Luego, en anchura, pues bueno, si queréis, para no pillar a los dados, podéis dejarlo en la que el número se le por defecto. Y como el identificador solo toma números naturales, pues si queréis podemos bajar el número de decimales a cero, ¿vale? Para que luego la visualización de los datos sea más sencilla. Luego, en etiqueta, pues sí, ya lo que he dicho antes, ¿no? Podemos hacer una pequeña descripción de la variable que tenemos, con la que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, identificador de la persona. ¿Vale? Aquí ahora sí permite poner espacio en blanco, ¿vale? En este caso, valores, como es una variable numérica, no tenemos que tocarlo, ¿vale? Y el resto es lo mismo, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a ponerlo en escala, medida a escala. ¿Vale? Esto tampoco es decisivamente importante. Luego, la siguiente variable que tenemos en nuestra base de datos es el nombre, ¿de acuerdo? Pues ponemos nombre. Si veis, si ahora, por ejemplo, pongo un punto, SPSS no me lo permite, ¿vale? Me sale, me va a aceptar un mensaje de error, ¿vale? Porque he puesto un punto al final del nombre de la variable, ¿vale? Entonces, nombre sencillo, sin excesivo signo de puntuación ni símbolo más extraño, ¿vale? Ahora, nombre es una variable cualitativa y el nombre no tiene, es decir, existen muchos nombres, ¿vale? Entonces, tiene un número muy grande de modalidades. Entonces, en este caso, aunque sea una variable cualitativa, y he dicho antes que en este caso sería importante establecerla como una variable numérica mediante la asignación de valores, ¿de acuerdo? Como en este caso una variable cualitativa con muchas modalidades, se pondría en tipo cadena, ¿de acuerdo? Entonces, le damos a aceptar, ¿de acuerdo? Y luego, en altura ahora sí sería importante ampliar el número de caracteres permitidos porque podemos encontrarnos con nombres que sean muy grandes. Entonces, puede ser que con solo 8 caracteres nos quedamos cortos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, le voy a asignar 30, ¿de acuerdo? Pero en decimal automáticamente, como hemos puesto que el tipo cadena, por defecto sale 0. Y luego, en etiqueta, pues podemos poner el nombre de la persona, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, por valores lo mismo, nada, he perdido nada, alineación, el tipo cadena sale por defecto en tipo izquierda, ¿vale? Pero lo podemos centrar, por ejemplo, y por defecto nos lo asigna como variable nominal. Luego, la siguiente variable que tenemos en nuestra base de datos es la edad. Pues, lo mismo, ¿no? Ponemos el nombre de la variable, por defecto sale tipo numérico, que es el caso, ¿vale? Anchura lo dejamos por defecto en 8. En decimales podemos quitarlo de nuevo, dejarlo a 0 decimales, ¿vale? Para que la visualización sea más clara. Luego, en etiqueta del individuo. Luego, en valor de nada, perdido nada y medidas nos ponemos en escala, ¿vale? Bueno, en columna no lo estoy tocando, ¿vale? Pero eso es en columna de la anchura que va a tener aquí, ¿veis? Por ejemplo, identificador, no se ve bien, pero entonces podéis, una o dos, aumentar aquí el número de 8, ponerlo a 10, ¿vale? Por ejemplo, si lo pongo a 15, ya ahora esto se agranda un poquito, ¿vale? O, no obstante, se puede jugar con el ratón, ¿vale? Y adaptarlo a lo que vosotros veáis oportuno. Bien, bueno, definida la edad, pasamos a la siguiente variable, que es el sexo, ¿vale? Y aquí ya sí vamos a trabajar con lo que os he dicho antes de la columna valores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sexo es una variable cualitativa, ¿vale? Pero, como decía antes, es importante, como el sexo tiene solo dos modalidades, ¿vale? Mujer y hombre, pues en este caso sería interesante asignarle un valor numérico a cada modalidad. De manera que después podamos utilizar esta variable para distintos análisis. Luego en decimales, pues por ejemplo, le vamos a asignar el valor 1 a hombre y el valor 2 a mujer. ¿Vale? Entonces, decimal en este caso tampoco lo necesitamos, ¿vale? En etiqueta ponemos sexo del paciente y ahora aquí la columna de valores es donde vamos a asignar esa asignación que he comentado antes, ¿de acuerdo? Entonces, si pinchamos en la columna correspondiente, ¿vale? En la célula correspondiente, sale este botoncito con tres puntos opensivos y si pinchamos ahí, se abre esa ventana de ahí, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho que vamos a asignar el número 1 al hombre, ¿no? Y el número 2 a la mujer. Entonces, en valor le ponemos el número 1, ¿vale? Y en etiqueta ponemos hombre, ¿de acuerdo? Y le damos añadir y aparece automáticamente esa asignación ahí abajo, ¿vale? Y lo mismo hacemos para la mujer, ¿vale? Hemos dicho que le vamos a asignar el número 2, pues, en valor 2 y en etiqueta mujer. Y le volvemos a añadir, ¿de acuerdo? Si tuviéramos más modalidades, pues, podemos poner todas las variables, asignarle todos los valores que necesiten, ¿de acuerdo? Y lo mismo que si nos equivocamos, pues, podemos darle a eliminar, cambiar, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya hemos hecho esa asignación, le damos a aceptar y ya tenemos ahí esa columna ahí guardada. Y luego, pues, bueno, en este caso, el tipo de medida, pues, nominal. Seguimos. La siguiente variable que vamos a definir es la altura, ¿vale? Es el tipo numérico. En este caso la tenemos registrada con dos decimales, por lo tanto, dejamos los dos decimales. Y en etiqueta, pues, altura del individuo. ¿Ve? Y todo lo demás igual. Bueno, ahora voy un poquito más rápido porque ya simplemente es repetir lo que he venido comentando anteriormente, ¿vale? Entonces, la siguiente variable es peso. Peso. Numérico. Altura dos. Decimales. También tiene dos decimales, pues, dejamos dos decimales. En la descripción de las variables, pues, peso del individuo. Valores nada, perdido nada. Columna nada. Emisión ADH, por ejemplo. Y luego, escalar medidas. Y, por último, tenemos fecha de operación. ¿Vale? Luego, en este caso, como es una variable de tipo fecha, ¿vale? Pues, buscamos aquí la fecha, ¿vale? Y indicamos el formato que aparece en nuestra base de datos, ¿vale? Que en este caso, a ver si lo veo por aquí, sería día, mes y año, ¿vale? Separado por punto. Entonces, aquí ya indicáis vosotros el formato que veáis oportuno. Le damos a aceptar. Y ya, automáticamente, pues, cambia la anchura, ¿vale? En una de decimales. Y en etiqueta es lo que decía antes, ¿no? Ahora, por ejemplo, sí es importante, porque antes el resto de variables era muy intuitiva, ¿vale? Pero nosotros sabemos lo que va a significar esta variable, ¿vale? Pero de lo mejor dentro de un año, cuando abramos este fichero, pues, no nos acordamos qué significa f barra baja oper. ¿No? ¿Vale? Entonces, aquí ponemos una pequeña descripción de lo que significa esta variable, ¿vale? Y el resto, pues, por defecto. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos definido todas las variables que van a tener nuestra base de datos, ¿vale? Bueno, aquí podemos también jugar un poquito con todo esto, ¿vale? Si, por ejemplo, seleccionamos esta fila, ¿vale? Y hacemos clic, podemos cambiarle el orden en el que va a aparecer nuestro fichero de datos, ¿vale? Simplemente con hacer clic y arrastrarlo a la posición que queramos, ¿de acuerdo? También podemos copiar variables, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, seleccionamos la fila 6, el peso, y le damos botón derecho, copiar, ¿vale? La podemos copiar en la siguiente fila, ¿vale? Pero veis que como SPSS no acepta dos variables con el mismo nombre, por defecto, el nombre de la variable parece bar 0, 0, 0, 0, 1, ¿vale? Entonces, bueno, luego posteriormente, pues, podéis cambiar el nombre que vosotros queréis, ¿vale? Por ejemplo, pues, peso, peso, post, operación, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Y así sucesivamente. Por ejemplo, como esta no la tenemos registrada en la base de datos, pues, la voy a borrar. Y eso es todo en cuanto a definir las distintas variables que van a entrar en la base de datos, ¿vale? El siguiente paso es introducir los datos en la base de datos. Entonces, cambiamos, pinchamos el botón vista de datos, ¿vale? Y volvemos a la pantalla original, ¿de acuerdo? Y ya, pues, simplemente introduciendo los distintos valores que aparecen en la base de datos, ¿vale? Se puede meter tanto por fila como por columna, ¿de acuerdo? Lo que sea más cómodo para cada uno. Entonces, me voy a la primera celda, pongo el 1 y dándole al intro, pues, voy, perdón, al enter, voy ya metiendo la distinta información. Voy un poquito rápido, ¿vale? Para no perder excesivo tiempo en este asunto. Y nano, estrella y ricardo. Lo da, pues, seguimos registrando la distinta información. Quizá un poco lento, ¿vale? Pero quería crear una base de datos de cero, ¿vale? Para que, si necesitáis vuestra investigación, realizarlo, pues, tenéis una introducción, ¿vale? De cómo hacerlo. Luego ya, cuando vamos a hablarles eso, ¿vale? Esto es lo que yo quería comentaros también. Recordad que hemos destinado el número 1 al hombre y el 2 a la mujer, ¿vale? Entonces, si ponemos 1, es suficiente, ¿vale? Ya lo cambia automáticamente a la categoría que le hemos asignado, ¿vale? Como hemos asignado el 1 a hombre, pues, automáticamente aparece hombre. Y si ponemos el 2 que corresponde con las mujeres, pues, automáticamente se pone el SPSS y lo recoge como mujer, ¿de acuerdo? Perdón, aquí he puesto un 11. Estigo rellenando nuestra base de datos. Bueno, una cosa que no he comentado, es importante, ¿vale? Los números decimales SPSS hay que ponerlos con coma, ¿vale? Con punto no lo coge. Entonces, en este caso, hay que poner coma. Por ejemplo, R, que yo hice el otro día un curso. R, el número de decimales, es con punto. Entonces, es importante tener todas estas cosas en cuenta a la hora de trabajar con los distintos programas estadísticos, ¿vale? 1,69 1,71 1,76 Bueno, los datos no he inventado, ¿vale? Enteramente, pueden caracterizar de sentido perfectamente. 80 87,75 76 5 Ya estamos terminando 6,25 Y 79 Y luego la fecha, pues, como hemos establecido el formato que queríamos, pues, lo cojo también automáticamente, ¿vale? Pero 27 9 2017 15 Del 12 Del 2016 17 06 2019 05 10 Me he soltado una fila, pero no pasa nada, como va, esto he inventado Y ahora me he inventado 8 08 04 2020 ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos nuestra base de datos creada, ¿vale? Veis que aparece en la variable sexo, ¿vale? Que le habíamos asignado 1 a hombre y 2 a mujer, aparece hombre y mujer, ¿vale? Si pincháis en este botón, que os he dicho antes, ¿vale? En este que aparece en las dos flechitas con el 1 y el A Si pincháis en ese botón que etiqueta de valor, veis que se cambia esa columna a 1 y 2, ¿de acuerdo? Entonces, ya como resulte más cómodo, como queráis, ¿vale? Si queréis que aparezca solo el número que os he asignado o si queréis que aparezca hombre, mujer o las distintas variables que estáis trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hemos creado ya nuestra base de datos, ¿vale? Y el siguiente paso, pues, es guardar el fichero, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, habría que irse a la barra de menú, ¿de acuerdo? Y pinchar en archivo, guardar el copo, ¿de acuerdo? Y aquí ya, pues, el número de archivo le ponéis, pues, si queréis, curso SPSS, ¿de acuerdo? Y es importante que sea guardado con extensión .start, ¿vale? Para que eso, como guarda SPSS, la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, si le damos aquí a guardar, ¿de acuerdo? Veis que ya automáticamente, antes aparecía asintito 1, pues, ahora aparece curso barra baja SPSS, ¿vale? El nombre que le hemos asignado. Y ya aquí, en donde lo hemos guardado, que es aquí en el escritorio, pues, ya aparece. Entonces, si, por ejemplo, cerramos el programa y le damos a abrir, ¿vale? Tarda un poquito, pues, aparecerá nuestra base de datos que hemos creado, ¿vale? Tarda un poquito, es un programa un poco pesado. A ver si... Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya tenemos nuestra base de datos creada. Entonces, bueno, esto en cuanto a la creación de la base de datos, ¿vale? Bueno, se me olvidó comentarlo, pero cuando habéis dado a guardar, ¿vale? En el visor de SPSS os ha generado aquí un código interno que genera el programa, ¿vale? No voy a comentar, para no liaros mucho lo que significa esta cosa, pero rápidamente, todo este código que está generando aquí, luego lo podéis ejecutar de manera automática en un apartado que tiene el programa, ¿vale? Pero eso no voy a entrar a explicar eso en este curso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos creada nuestra base de datos, pues, la segunda parte del curso de hoy, ¿vale? Pues, es la manipulación de esta base de datos, ¿vale? Siguiendo un poco el guión que os he puesto en el PDF que os he mandado por el grupo de Telegram, pues, el primer paso es ordenar casos, ¿de acuerdo? Cuando queremos ordenar la base de datos en función de una variable, ¿vale? Ahora mismo la base de datos está ordenada en función del orden del registro, ¿vale? Pero, por ejemplo, puede ser interesante ordenarla en función de la edad, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, si podemos hacer botón derecho en la columna correspondiente, ¿vale? Y ordenar de forma ascendente o de forma descendente, ¿vale? Entonces, si le damos a ordenar de forma ascendente, veis que automáticamente toda la base de datos queda ordenada en función de la edad, ¿vale? Si queremos volver a nuestro fichero o a nuestra base de datos original, ¿vale? O al orden que tenía cuando nosotros la hemos introducido, ¿vale? Si no hubiéramos añadido esta columna, no podríamos volver al fichero de datos original. Por eso he dicho que al comienzo que es importante definir una variable, ¿vale? Que indique el orden de registro, ¿vale? Entonces, si volvemos de nuevo a identificador, le damos a ordenar de forma ascendente, pues, volvemos a nuestro fichero de datos original. Entonces, ordenar en función de una variable sería pinchando en la columna correspondiente y dándole botón derecho, ¿vale? Pero imaginad que queremos ordenar la base de datos en función de dos o más variables, ¿vale? Entonces, para ello, habría que irse al apartado datos, ¿vale? Que lo tenemos aquí, la barra de menú, ¿vale? Pinchamos en ese apartado y nos vamos a ordenar casos, ¿vale? Y cuando le damos a ordenar casos, se abre ese módulo que aparece ahí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ordenar ahora el fichero primero en función de la edad y después en función del seso, ¿de acuerdo? Entonces, metemos primero la variable de edad, ¿vale? Se seleccionaría la variable que queremos meter, ¿vale? Y pincharíamos en la flechita aquí para pasarla al cajetín de la derecha, ¿vale? También se podría hacer con doble clic, si hacemos un doble clic, también se aparece automáticamente a la derecha, ¿vale? Ya lo que resulte es más cómodo, ¿vale? Y posteriormente, lo vamos a ordenar el fichero en función del sexo, ¿de acuerdo? Cuando metemos variables en este cajetín, ¿vale? Pues ya se ilumina esta parte de aquí abajo, ¿vale? Aquí le daríamos a ordenar de forma ascendente o descendente, ¿vale? Y esta función es para guardar el archivo con esta ordenación que le estamos indicando aquí, ¿de acuerdo? Luego, el botón que aparece aquí abajo, pegar, es para que se genere los códigos que os he dicho que no iba a comentar, ¿de acuerdo? Y restablecer para borrar toda la pantalla, ¿vale? Si le damos a restablecer, se queda otra vez como estaba originalmente, ¿vale? Entonces, eso es importante, sobre todo, para que no nos pise análisis que hayamos hecho anteriormente, pues le damos a restablecer y empezamos desde el principio, ¿vale? Entonces, una vez ya introducidas las dos variables, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar y veamos qué sucede. Entonces, de nuevo lo que decía, ¿no? Aquí se está generando un código que genera internamente el programa, ¿vale? En el viso de datos, ¿vale? Y si nos vamos a nuestro fichero de datos, aquí no lo ha hecho como... A ver, aquí hay algo que no está funcionando. A ver, no sé por qué no lo he cogido. A ver, esto no lo ha hecho bien. A ver, no sé si no le he dado bien. A ver, no me está... Hay algo que no me está generando bien porque... A ver, no sé si me está... No me lo está haciendo bien. No me lo está haciendo bien y no sé por qué. Porque debería ordenarlo. A ver, vamos a empezarlo de nuevo por si haya habido un error. Si meto la... Ah, vale, 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 vale. Ya lo entiendo. El problema es porque le hemos puesto el seso en variable nominal, ¿vale? Entonces, no cojo un orden. Entonces, habría que cambiar la definición de la vista de variables. Cambiarlo en medida a escala, ¿de acuerdo? Y ahora sí repetimos todo el proceso. Sí debería realizarlo. He dado. Y ahora metemos el sexo. Le damos a aceptar. Y sigue sin... A ver, no sé por qué no se me está generando. Hay algo que... No lo veo porque si os fijáis en el PDF que he pasado... Si os fijáis, lo tengo aquí abierto un segundo. Aquí. A ver. En las casas. Si os fijáis... Esto... Veis que está ordenado la variable singularidad. 20, 28, 32, 45. Y luego está ordenada a su vez por el sexo, ¿no? Es decir, primero ordena a los hombres según su edad. Y luego a las mujeres según la edad. ¿De acuerdo? Entonces, no sé por qué ahora mismo no me lo está cogiendo. A ver, voy a cerrar un segundo, ¿vale? Para ver si es que ha habido un problema al abrirlo. Y voy a abrirlo de nuevo a ver si... A ver si esto dice de abrirse. A ver, un segundo... Estos son cosas del directo. A ver si dice de abrirse el programa. Entonces, tenemos aquí el sexo. Vamos a cambiar el sexo a escala. Y vista de datos. Le damos a datos. A ordenar caso. Hemos dicho que le vamos a introducir primero la edad. Y luego el sexo. Formación de entrada. Damos a estar. Y no sé por qué no me lo está cogiendo. Vaya, esto es el colmo del profesor, ¿vale? Que lo prepara uno en casa y luego no sale. Bueno, no sé a qué se pueda de ver. Creo que... No, no sé. No tengo... La verdad que ahora mismo así, algo de pronto, no sé a qué se puede de ver, ¿vale? Pero bueno, lo estáis viendo que en el PDF que os he pasado que sí se genera, ¿vale? Que primero ordena la edad en función del hombre y luego en función de la mujer, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos con el siguiente, ¿vale? El siguiente apartado es seleccionar caso, ¿vale? Vuelvo a ordenar de forma ascendente. La verdad es que para tenerlo en nuestro fichero de datos original, ¿de acuerdo? Y bueno, el siguiente... Hola, Cristian. Sí, buenas. Perdona. ¿Será porque primero hay que ordenarlo por sexo y después por edad? No tiene por qué. De hecho, si lo probé, que da igual el orden. A ver, vamos a probarlo, pero... Yo acabo intentando también y lo ordena, ¿eh? ¿Sí? Si pones sexo primero y edad después, a mí me lo ha ordenado también. Efectivamente, pues era eso. Es verdad, es por el orden a la que lo he introducido en el S. Pues muchas gracias. Es verdad, ahora sí. ¿Veis? ¿Veis ahora sí? Primero lo ordena en función... No, ya sé. Ahora comento el por qué. Vale, vale. ¿Qué me está variando? Al introducir primero la variable sexo, ¿vale? Y luego la edad, ¿vale? Entonces, primero ordena el fichero en función del sexo, ¿vale? Primero aparece todo el hombre y luego todas las mujeres, ¿vale? Porque el hombre es el número uno y la mujer es el número dos, ¿vale? Y luego, a su vez, dentro de cada una de esas particiones, lo ordena por edad, ¿de acuerdo? Antes lo que estaba haciendo... Perdonad, ¿vale? El sexo... Si meto el sexo en segundo orden, ¿vale? Ordena primero por edad y luego por sexo, ¿vale? Eso es lo que... ¿Veis que primero estaba ordenada? Por edad 20, 27, 28 y luego... Es que, bueno, aquí, claro, no se ve bien porque tenemos una base de datos muy pequeña, ¿vale? Pero si, por ejemplo, aquí tuviéramos otra observación que fuese con 20 años, ¿vale? Pues sería 20 años hombre, 20 años hombre, 20 años mujer y así sucesivamente, ¿vale? Y luego saltaría a la modalidad de 27 años y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Eso es lo que estaba sucediendo. Muchas gracias al que hayáis comentado el error. Vale, entonces, bueno, como decía, pasamos al siguiente módulo, ¿vale? Que es seleccionar casos, ¿vale? Este módulo, bueno, ahora mismo estamos trabajando con todo nuestro fichero de datos, ¿vale? Si fuésemos a realizar, por ejemplo, la media de la altura, ¿vale? Pues estaríamos haciendo la media de todos los individuos que tenemos aquí registrados, ¿de acuerdo? Pero puede ser que en algún momento determinado, ¿vale? Solo queramos trabajar, por ejemplo, con las mujeres, ¿vale? E ignorar al hombre del estudio, ¿vale? Entonces, para ello nos tendríamos que ir al módulo datos, seleccionar casos, ¿vale? Es decir, nos vamos a quedar con un subconjunto de la población que verifique una cierta condición, ¿vale? Entonces, si nos pinchamos en el módulo seleccionar casos, ¿vale? Se abre esa ventanita de ahí, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tiene distintas funciones. Veis que ahora mismo aparece, que tenemos seleccionados a todos los casos, ¿vale? Y para hacer la operación que os estaba comentando, habría que pinchar en el botón si se satisface la condición, ¿de acuerdo? Cuando pincháis aquí, abajo se abre o se ilumina estas tres opciones, ¿vale? Por defecto es descartar casos no seleccionados, ¿vale? Eso quiere decir que no vamos a eliminar todos aquellos casos que no vayamos a seleccionar, ¿vale? Entonces, normalmente es lo que se suele hacer, ¿de acuerdo? Luego, eliminar casos, pues, lo que comentaba, ¿no? Si cogemos solo a las mujeres, pues, eliminamos a los hombres del fichero de datos. Y luego, copiar casos seleccionados es que estamos creando un nuevo fichero de datos solo con los individuos que hayamos seleccionado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para introducirnos la condición que queremos meter, ¿vale? Pues, habría que pinchar posteriormente en el botón si los tres puntos de suspensión, ¿vale? Si pinchamos en ese botón, ¿de acuerdo? Se abre esta otra ventana, ¿vale? Bueno, aquí a la izquierda, como siempre, aparecerán todas las variables de nuestro fichero de datos, ¿de acuerdo? Aquí en el centro tenéis una especie de calculadora, ¿vale? Pues, si no queréis meter las distintas órdenes con el teclado, ¿vale? Y luego, pues, bueno, aquí aparece una cierta función que tiene implementada SPSS, ¿vale? Si, por ejemplo, pincháis en una de allá, ¿vale? Pues, en el cuadro de abajo aparece las distintas funciones que vienen implementadas en el módulo de aritmética, ¿vale? Si pinchamos en una, al azar, ¿vale? Por ejemplo, la exponencial, ¿vale? Aquí a la izquierda aparece una pequeña descripción de lo que hace esa función, ¿vale? Entonces, bueno, eso ya es cuestión de que cada uno biche un poco las distintas funciones que hay acorde con lo que vaya a realizarse. Bueno, volviendo al caso de seleccionar a las mujeres, ¿vale? Aquí es donde se va a introducir la orden que queremos, ¿vale? Entonces, como solo queremos introducir o solo queremos guardar a las mujeres, ¿vale? Por ejemplo, pues, seleccionamos la variable sexo, ¿vale? La pasamos al cajetín de la derecha y como las mujeres eran registradas con el número 2, pues, ponemos igual a 2, ¿de acuerdo? Entonces, con eso ya le estamos diciendo a SPSS que solo nos seleccione a las mujeres. Entonces, si le damos a continuar y aceptamos, ¿de acuerdo? Veis que en nuestra base de datos todo aquello que son hombres aparecen con una línea tachada, ¿vale? Entonces, ahora mismo estaríamos solo trabajando ya, si haciéramos un análisis, por ejemplo, que calculáramos la altura media, SPSS solo nos calcularía la altura media de las mujeres, ¿vale? Porque a los hombres nos estamos ignorando, ¿de acuerdo? Si volvemos al mismo módulo, ¿vale? Podemos pinchar ahora en este botoncito, ¿vale? Seleccionar caso, ¿vale? Para no tener que repetir todo el proceso descrito anteriormente, ¿vale? Le damos a seleccionar caso. Si se satisface la condición. Y, por ejemplo, vamos a incluir otra condición, ¿vale? Que sean mujeres, ¿de acuerdo? Y que, por ejemplo, tengan menos de, no sé, 35 años, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, para ello, ¿vale? Cada condición hay que meterla entre paréntesis, ¿vale? Entonces, sexo igual a 2, ¿vale? Para que no coja a las mujeres, ¿de acuerdo? Y esto es lo operado. Aquí tenemos lo operado de los hijos, ¿vale? Esto es sexo y que cumple otra condición, ¿vale? Y esto es que sea o una o la otra, ¿vale? Esto es lo operado lógico y esto es lo operado lógico y. Ahora, en este caso, como queremos coger a las mujeres que sean menor de 35 años, ¿vale? Son dos condiciones. Es decir, que cumpla una y que cumpla la otra, ¿vale? Entonces, por eso pongo ahí la I inglesa, creo que es, ¿vale? Y luego, entre paréntesis, meto la segunda condición. En este caso, que la edad sea menor o igual que 35 años, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar y ahora, pues, seleccionará otro caso, ¿vale? Vale, vale, aparte, de nuevo, bueno, en este caso es que todas las mujeres tenían menos de 35 años, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a quitarlo, vamos a añadir que todas las mujeres sean menos de 30, ¿vale? Para que lo veáis el cambio que vamos a estar, ¿de acuerdo? Entonces, veis que ahora solo nos quedamos con una sola mujer, ¿de acuerdo? Porque aunque la solución número 2 sea mujer, ¿vale? Pero no cumple la condición de que sea menor de 30 años, ¿vale? Y así sucesivamente con el resto de individuos, ¿vale? Está, por ejemplo, el número 6 sí lo coge porque, además de ser mujer, también verifica la condición de que sea menor de 30 años, ¿de acuerdo? Bueno, y eso con ese módulo, ¿vale? Entonces, para evaluar nuestro fichero de datos original, ¿vale? Pues, habrá que irse de nuevo al módulo seleccionar casos y pinchar en el botoncito todos los casos, ¿vale? Para que volvamos a trabajar con todas nuestras bases de datos, ¿vale? Bueno, antes no lo he comentado, automáticamente se os ha creado al final del fichero una variable, ¿vale? Que os estaba indicando si ese individuo ha sido seleccionado o no, ¿vale? Podéis ir a Vistas Variables y eliminar si no queréis esa variable, ¿vale? Y de nuevo tenemos nuestro fichero de datos original. Vale, eso por un lado. Bueno, el siguiente opción que vamos a ver es dividir el archivo en función de las modalidades de una variable categórica, ¿vale? Ahora mismo, ¿de acuerdo? Volviendo al tema de la media de la altura, ¿vale? Mostraría la altura para todos los individuos, ¿vale? Pero imaginaos que queremos que se muestre la media para según sea hombre o sea mujer, ¿vale? Por separado. Entonces, tenemos opciones. O hacerlo, como hemos visto hasta ahora, ¿vale? Con el botón Seleccionar Casos, pero habría que hacerlo dos veces. Es decir, primero, seleccionar a las mujeres, calcular su media. Y luego, volver a seleccionar a los hombres y calcular su media. O podemos dividir el archivo en función de estas variables, ¿de acuerdo? El próximo viernes lo veremos esto más tranquilo, ¿vale? Pero para que sepáis de lo que estoy hablando, ¿vale? Si, por ejemplo, quiero calcular la media de la altura, ¿vale? Esto, el viernes que viene lo veremos más despacio, ¿vale? Simplemente para que sepáis de lo que estoy hablando. Si calculo la media, veis que en el mes de datos me aparece la media, pero de todos los individuos, ¿vale? Y yo lo que quiero ahora es que me aparezca la media de las mujeres y del hombre por separado y a la vez, ¿vale? Que nos lo muestre a la vez. Entonces, para ello habría que dividir el archivo según el sexo, ¿de acuerdo? Y habría que irse al módulo datos y dividir archivo o segmentar archivo, ¿de acuerdo? Dependiendo la versión de SPSS que tengáis, ¿de acuerdo? Entonces, si pinchamos en el módulo este de aquí de segmentar archivo, ¿vale? El que aparece justamente encima del módulo que hemos visto antes, seleccionar casos, ¿vale? Si pinchamos aquí, se abre esa ventanita que ahí estáis viendo, ¿vale? Ahora mismo sale por defecto analizar todos los casos, ¿vale? No se está creando grupos. Y abajo tenéis dos opciones, comparar los grupos o organizar los resultados por grupo. Estas dos opciones son muy parecidas, ¿vale? Lo único, la diferencia entre una y otra es que la primera va a mostrar las medias de los hombres y de las mujeres en una misma tabla, ¿de acuerdo? Y la tercera opción, la organizar los resultados por grupo, lo que va a hacer es que va a sacar una tabla para el hombre y luego otra tabla para las mujeres, ¿vale? Ya simplemente cuestión de gusto, ¿vale? Si queréis que os saque en una misma tabla las dos medias o si queréis que os saque una media, una tabla, perdón, para un grupo y otra tabla para otro grupo, ¿vale? Yo creo que es más cómodo pinchar, comparar los grupos, ¿vale? Para que salga en una misma tabla las dos resultados, ¿de acuerdo? Luego, bueno, hemos dicho que vamos a dividir el fichero según el seso, ¿vale? Pues seleccionamos el seso y nos metemos en ese cajetín y aquí estas opciones, ¿vale? La que sale por defecto es si el fichero de datos no está ordenado en función de la variable que estáis aquí incluyendo, ¿vale? Si el seso estuviera, perdón, si el fichero de datos ya estuviera ordenado en función del seso, pues tendré que pinchar el botón de abajo, ¿vale? Pero como el fichero de datos está ordenado según la variable identificador, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues dejamos el botón marcado que sale por defecto, ¿vale? El orden de archivo según variables de agrupación. Entonces, si hacemos esto, ¿vale? Le damos a aceptar, ¿de acuerdo? Y vuelvo a calcular la media, ¿vale? Le doy aquí a aceptar. Veis que ahora, en una misma tabla, me saca la media para el hombre y para las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es otra manera de realizar una partición del archivo, ¿de acuerdo? Entonces, podéis o seleccionar el caso, primero hombre, hacéis el estudio, y luego seleccionar mujer y lo hacéis otro en el estudio, o con dividir el archivo os muestra los dos análisis a la par, ¿vale? Luego, para volver de nuevo a nuestro fichero de datos originales, ¿de acuerdo? Pues de nuevo a ver qué es a datos, segmentar archivos, ¿vale? Y analizar todos los casos y no crear grupos, ¿vale? Para que de nuevo tengamos nuestro fichero de datos sin particiones. Entonces, le damos a aceptar y ya tenemos nuestro fichero de datos otra vez sin grupos creados, ¿vale? Otra vez veis que aquí, de nuevo, aparece la media sin creación de grupos. Vale, eso también por ahí. Bueno, el siguiente módulo que vamos a ver es calcular variable, ¿vale? Entonces, imaginaos que a partir de las variables que tenemos ya creadas, queremos crear una nueva, calcular una nueva variable, ¿vale? Para ello, habría que irse al módulo transformar, ¿vale? Ya dejamos ya el módulo de datos y nos vamos al módulo de transformar. Y le damos a la primera opción que sale que es calcular variable, ¿de acuerdo? Cuando pinchamos en calcular variable, la pantalla que aparece es bastante similar a la que hemos visto antes en seleccionar caso, ¿vale? Aquí aparece la calculadora, ¿vale? Aquí hay distintas funciones que tiene implementada SPSS, ¿vale? Y aquí abajo también aparece el botón de introducir si satisface una cierta condición los distintos individuos, ¿vale? Entonces, bueno, en función de la variable que tenemos, ¿vale? Que tenemos el peso y la altura, ¿vale? Yo lo que voy a crear va a ser el IMC, ¿vale? El índice de masa corporal. Que se define como el peso dividido la altura en metros al cuadrado, ¿vale? Aquí en variable objetivo, ¿vale? Se introduce el nombre de la variable que vamos a crear, ¿vale? Es decir, haría un poco el papel de la columna nombre en la vista de variables, ¿vale? Entonces, en este caso, pondríamos IMC. Cuando asignáis un nombre, ¿vale? Ya se ilumina el botón de tipo de etiqueta, ¿vale? Que si pincháis, pues, podéis indicar si es de tipo numérico o de cadena, ¿vale? Y ponedle una pequeña descripción a esa variable. Entonces, por ejemplo, índice de masa corporal. ¿Vale? Vamos a continuar. Y ya tenemos definida nuestra variable, ¿vale? Ve que aquí aparece el igual, ¿vale? Y aquí la expresión numérica. Entonces, aquí es donde se va a introducir la fórmula, por así decirlo, ¿de acuerdo? Una error que cometen mucho los alumnos, ¿vale? Es que aquí, por ejemplo, vuelven a poner IMC igual a la fórmula. Y no. Entonces, eso es una error, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí el nombre de la variable, ¿vale? Y aquí el igual. Aquí simplemente se pondría la segunda parte de la ecuación de la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como el IMC se define como el peso dividido en la altura en metros al cuadrado, ¿vale? Pues meteríamos el peso del individuo, ¿vale? Podéis, bueno, no lo he comentado, podéis también aquí poner vosotros si queréis con el picado peso, ¿vale? Pero si os equivocáis a la hora de poner el mismo nombre que tiene la variable, ese PSS no lo va a coger. Entonces, yo mi recomendación es que os vayáis al cajetín de la variable, ¿vale? La seleccionáis y la pasáis con la flechita, ¿de acuerdo? Luego, hemos dicho peso partido por la altura al cuadrado. Entonces, sería el símbolo de dividir, ¿vale? Buscamos la altura, ¿vale? Que ya estaba registrada en metros, ¿de acuerdo? Y ahora hay que meter el elevado, ¿vale? Entonces, cuidado porque esto no es como el símbolo típico de cualquier programa, ¿vale? Que no es el sombrerito este, sino que es los dos puntos, los dos asteriscos, perdón, que aparece aquí en la calculadora, ¿vale? Este botón está haciendo la función de elevado, ¿vale? Es decir, si quisiéramos, por ejemplo, hacer 2 elevado a 5, habría que poner 2, pinchar este botón 5 y 5, ¿vale? Bien, entonces, espero que nadie se me pierda ahí. Y tenemos el peso partido de altura al cuadrado, ¿vale? Entonces, si le damos a aceptar, bueno, aquí se genera el código este, el código que se genera automáticamente, ¿vale? En el visor de CPSS, y veis que al final se os ha creado ya esa variable que hemos dicho, ¿vale? El índice de masa corporal, ¿vale? Si la queréis tener más cerca del peso y la altura, pues la seleccionáis y os la lleváis a la posición que queráis, ¿vale? Entonces, bueno, he visto ya que a partir de dos variables, que ya teníamos una o dos, las que queráis, ¿vale? Definidas en el conjunto de, en la base de datos, ¿vale? Podemos crear una nueva variable, ¿vale? Bien, eso es por ahí. ¿Hay alguna duda? He visto que se ha encendido algún micrófono. ¿No? ¿Hay ninguna duda? Vale, entonces, continuamos. Ya estamos terminando, ¿vale? Voy un poco rápido, pero porque quería comentaros muchas cosas y si no es que no me da tiempo, ¿vale? Si hubiera alguna duda, pues luego ahora en el apartado de preguntas, pues la resolvéis, ¿de acuerdo? Bueno, el siguiente módulo que vamos a ver es la recodificación de variables, ¿vale? En esto lo que se va a conseguir, ¿vale? Es que a partir de una variable ya existente, ¿vale? Le vamos a asignar a un conjunto de valores un nuevo valor, ¿vale? Es decir, vamos a crear una nueva variable de manera, a partir de otra variable que ya está definida en la base de datos, ¿vale? Mediante la asignación del número, ¿vale? Para ello, pues habría que irse al módulo transformar, ¿vale? Y aparece tres opciones, ¿vale? Para recodificar, ¿vale? Recodificar las mismas variables, recodificar distintas variables y recodificación automática, ¿vale? Recodificación automática, su propio nombre lo dice, ¿vale? Lo hace de manera automática. Y luego está recodificar las mismas variables y recodificar en distintas variables. La diferencia entre una y la otra, ¿vale? Recodificar distintas variables es que SPSS va a generar unas nuevas variables a nuestro fichero de datos, ¿vale? Y recodificar las mismas variables es que se va a cargar nuestra variable original, ¿vale? Y va a superponer, ¿vale? La variable que vayamos con la nueva recodificación. Bueno, entonces, mi consejo es que le dais a recodificar distintas variables, ¿vale? Para que no os borre ninguna variable que tengáis ya definida. Entonces, si ahí pinchéis en recodificar distintas variables, ¿vale? Se abre esa ventanita de ahí. Yo la recodificación que voy a realizar, ¿vale? Es la que aparece en la página 14 del PDF que he indicado, ¿vale? Que he enviado a Intelera, ¿vale? Y es la clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud en función del valor del IMC, ¿vale? Es decir, todo aquello cuyo IMC sea menor que 18,5 se le asigna o se le clasifica como con bajo peso, ¿vale? Aquello que tenga un valor entre 18,5 y 25 se le asigna o se le conoce como un peso normal. Entre 25 y 30 se considera que tiene sobrepeso. Y aquello que tiene un IMC superior a 30, ¿vale? Se considera que tiene usidad, ¿vale? Entonces, esa es la clasificación que vamos a realizar, ¿vale? Entonces, aquí en el cajetín del medio metemos la variable que queremos recodificar, que hemos dicho que es el IMC, ¿vale? Y veis que cuando metemos la variable en el cajetín del medio, se ilumina ya estas dos ventanitas de aquí. Y aquí aparece una interrogación, ¿vale? La interrogación es porque todavía no hemos dicho qué variable vamos a... o cómo vamos a recodificar esa variable, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el nombre que le vamos a asignar a esa nueva variable recodificada va a ser clasificación, clasificación, trabaja IMC, ¿vale? Y etiqueta, pues, clasificación del IMC según la OMH, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos asignado el nombre de las nuevas variables que vamos a recodificar, si le damos a botón cambiar, es importante darle a este botón, si no, no lo va a hacer SPSS luego la recodificación, veis que automáticamente donde aparecía el símbolo de interrogación, ahora aparece el nombre de las variables que vamos a recodificar, ¿vale? Entonces, ya con eso ya tenemos asignado o definida las variables clasificación y IMC, ¿vale? Pero ahora tenemos que hacer la recodificación. Para ello, pinchamos en el cuadro valores antiguos y nuevos, ¿vale? Y eso abre esa ventana que tenéis ahí, ¿vale? En el cajetín valor antiguo, ¿vale? Vamos indicando los valores de nuestra variable que queremos recodificar, ¿vale? En este caso, el IMC. Y en valor nuevo, vamos a indicar o vamos a introducir los valores de las nuevas variables que vamos a originar, ¿vale? Según la recodificación del IMC, ¿de acuerdo? Y aquí es donde van apareciendo las distintas recodificaciones que vayamos realizando. ¿Qué significa cada una de estas cosas, ¿vale? Pues en valor, es el valor antiguo individual, ¿vale? Por ejemplo, asignar el valor 18,50, el valor 1, ¿vale? Coge solo un valor punto por punto, ¿vale? Pedidos del sistema son valores, datos faltantes, ¿vale? Y perdido por sistema el usuario es algo similar, ¿de acuerdo? Tampoco es importante pararnos mucho ahí. Luego, en rango, pues, incluye a todos los valores antiguos entre los dos especificados, ¿vale? Si he incluido ambos, ¿vale? Por ejemplo, del 18,50 al 25, normal, ¿vale? O del 25 al 30, el sobrepeso, etcétera, ¿vale? Luego, este botón, rango lowest hasta el valor, sería rango que incluye a todos los valores antiguos desde el menor registrado hasta el valor especificado, ¿vale? Incluido el que se especifique aquí. Rango valor hasta high-end, todo lo contrario, ¿vale? Rango que incluye a todos los valores antiguos desde el valor especificado, incluido este, hasta el mayor valor registrado. Y esta opción de aquí, todos los demás valores, cualquier valor antiguo no incluido en la lista de especificaciones que aparece en la caja, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a hacer la recodificación que os he comentado, ¿vale? Entonces, hemos dicho que todo aquello que sea, que tenga un IMC menor, igual que 18,50, se le va a asignar el valor 1, ¿vale? Que va a asignificar bajo peso, ¿vale? Entonces, como es del 18,50 e incluido hacia abajo, ¿vale? Pues el rango lower hasta el valor, ¿vale? Ponemos 18,50, ¿vale? Y en valor nuevo, ¿vale? El valor que va a tomar la misma variable, pues el valor 1, ¿vale? Y le damos a añadir. Luego, en la siguiente modalidad, hemos dicho que del 18,50, ¿vale? El intervalo abierto hasta el 25 cerrado, ¿de acuerdo? Entonces sería, como es un intervalo, picharíamos en rango, ¿vale? Pondríamos 18,51, ¿vale? Porque el 50 ya lo hemos agrupado en la modalidad anterior, ¿vale? Y hasta el 25, ¿vale? Y en valor nuevo le vamos a asignar el valor 2. Le vamos a añadir y ahí ya tenemos esa codificación. El siguiente sería del 25 al 30, ¿vale? Como el 25 ya lo hemos agrupado o lo hemos considerado en el intervalo anterior, pues ahora sería 25,01, ¿vale? Estoy metiendo 0,1 porque la IMC la hemos dicho con dos variables, ¿vale? Si tuviese tres, perdón, dos decimales. Si tuviera tres decimales sería 25,001, ¿de acuerdo? Hasta 30, ¿vale? Y esto lo hemos dicho que va a ser el número 3. Y luego ya la última modalidad, pues podemos pincar si queréis en todos los valores, ¿vale? Y asignarle el valor 4, ¿vale? Y le damos añadir. Y luego aconsejable también, ¿vale? Para cortar más cosas internas que hace el programa, ¿vale? No sé exactamente muy bien el por qué, ¿vale? Pero aconsejable cuando terminamos de asignar todos los valores, ¿vale? Pinchar perdido por el sistema o el usuario, ¿vale? Y copiar valores antiguos, ¿vale? Y le damos añadir, ¿vale? Y ya con esto ya hemos hecho la recodificación de las variables IMC. ¿Cuál? Entonces le damos a continuar y le damos a aceptar. Al final de nuestro fichero de datos ya aparece la clasificación que hemos realizado, ¿vale? Veis que ahora, por ejemplo, si le damos a este botón de 1A, ¿vale? No aparece bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, ¿vale? Entonces, para que aparezca la categoría, ¿vale? Tenemos que irnos de nuevo a vistas de variables, ¿vale? Si queréis, podemos bajar el número de decimales, ¿vale? Porque como toma el valor 1, 2, 3, 4, para que la visualización sea más sencilla, ¿vale? Y ahora, de nuevo, en las columnas valores, ¿vale? De las variables clasificación y MSS, ¿vale? Y IMC, perdón, le damos al botón de los tres puntos suspensivos y se abre ese cuadro, ¿vale? Que hemos visto antes con el variable 6, ¿vale? Entonces, aquí ya pondríamos que el valor 1 corresponde con bajo peso. El valor 2 corresponde con modalidad normal. El 3 con el sobrepeso y el 4 con obesidad, ¿vale? Entonces, le vamos a añadir y aceptamos. Y ahora, si nos vamos a nuestra vista de datos, ya sí podéis ver que aparece o los números asignados o la modalidad correspondiente, ¿vale? Para compararlo, si pinchamos en clasificación y lo subimos a IMC, ¿vale? Veis que como está entre 18,50 y 25, toma normal, el valor normal, entre 29,66, muta entre 25 y 30, pues a sobrepeso, y así sucesivamente con el resto de variables, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto ya terminaríamos este módulo. Uy, perdón, que me he salido del programa. Ahí. Y luego ya por último, ¿vale? Vamos a ver el proceso de categorización, ¿vale? El proceso de categorización lo que hace es que es algo parecido, ¿vale? A lo que hemos visto ahora de recodificar, pero no exactamente lo mismo desde el punto de vista estadístico, ¿vale? Porque al final, recodificar, estamos creando una nueva variable, ¿vale? Y la categorización es asignar un conjunto de valores, ¿vale? De una variable numérica continua en un intervalo, ¿vale? De manera que pasemos de una variable continua a una variable discretizada. Entonces, para ello, pues habría que irse al módulo transformar, ¿vale? Y darle al botón agrupación visual, ¿vale? SPS se lo llama agrupación visual, pero estadísticamente hablando, es lo que se conoce como categorización. ¿Vale? Entonces, lo que decía, ¿no? Convierte los datos de una variable numérica en un número pequeño de categoría que facilite su manejo, ¿vale? Por ejemplo, eso es muy habitual si estamos trabajando con el peso, ¿vale? Pues agrupar o con la edad, ¿vale? Personas con menos de 18 años, pues son adolescentes, ¿no? De 18 a 25, tal. Mayor de 65, jubilado, ¿no? Etcétera. Entonces, le damos agrupación visual, ¿vale? Y se abre esa ventana que tenéis ahí, ¿de acuerdo? Entonces, como hay que trabajar con una variable continua, ¿vale? Podemos meter, por ejemplo, el peso, ¿vale? Y lo pasamos al cogitú de la derecha. Una vez que tengamos ya introducida la variable que queremos agrupar, le damos a continuar. Y se abre esa ventanita que tenéis ahí, ¿vale? Bueno, se puede hacer varias agrupaciones a la vez, ¿vale? Pero mi consejo es que para no liaros, que lo hagáis de una en una, ¿vale? Entonces, aquí aparece la tabla, perdón, el ticketing aparece la variable que vamos a categorizar, ¿de acuerdo? Esto lo podéis agrandar si no se ve bien. Aquí nos está diciendo el número de observaciones que tenemos para esa variable, ¿vale? Que tenemos 7 y conocemos la información de todo ello, ¿vale? No hay ningún valor, dato faltante. Y es decir, agrandamos todos los valores. Luego, ya en la pantalla principal, ¿vale? Pues aquí en la parte superior aparece el nombre de la variable actual, ¿vale? Y con su etiqueta ya abajo el nombre de la variable que le vamos a asignar, ¿vale? Por ejemplo, puedo animarlo peso para baja categorizado. ¿Vale? Entonces, a continuación, pues bueno, aparece el valor mínimo y el valor máximo registrado para nuestra base de datos, ¿vale? Es decir, el individuo con menos peso es 52,25 kilos. Y el individuo con mayor peso es 57,75. Y abajo aparece un histograma, ¿vale? De la variable peso. Entonces, ahora a la hora de definir los distintos puntos de corte, ¿vale? Se puede hacer de todas maneras, ¿vale? Se puede hacer de manera manual, ¿vale? Entrando aquí los valores, ¿vale? O, como es más cómodo, dándole cada punto de corte que lo hace de manera automática, ¿vale? Entonces, bueno, viendo un poco el histograma, pues quizás el primer punto de corte lo podemos establecer en el 56 o 58, ¿vale? Entonces, cuando pincháis en el botón crear punto de corte se abre esa ventana, ¿vale? Y tenéis que introducir los datos o la información en estas tres cajas, ¿vale? Pues, como decía, pues bueno, la primera ubicación del punto de corte podemos poner 58, por ejemplo, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a decir que se nos cree tres modalidades, ¿vale? Nueve puntos de corte, tres, ¿vale? Y si hacéis clic en la tercera cajetín, ¿vale? Automáticamente ya está diciendo la anchura de cada uno de esos intervalos que vamos a definir, ¿vale? Entonces, si le damos a aplicar, veis que ya aquí en el histograma os muestra los distintos grupos que se van a utilizar, ¿vale? Este sería un grupo, este sería otro grupo, este sería otro grupo y este sería otro grupo. ¿Vale? Y para definir la etiqueta, ¿vale? Si le damos a crear etiqueta, automáticamente ya aparece o el SPSS os muestra la siguiente etiqueta de cada uno de esos valores, ¿vale? Vosotros también podéis, si no, cambiarlo si queráis, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos escribir si nos gusta el formato, ¿vale? O si queréis poner, por ejemplo, aquí para seguir un poco el formato del punto de arriba, pues mayor o igual, ¿vale? Y podéis ponerle el formato que vosotros queréis, lo mismo que también podéis, si no, aquí luego jugar, ¿vale? Y ya cambia la etiqueta, ¿vale? Entonces podéis jugar también aquí con el cursor, etcétera, ¿vale? Y si le damos a aceptar, nos dice, bueno, que se va a crear una nueva variable, le damos a aceptar. Aquí se genera en el visual de SPSS el código interno que genera el programa. Y aquí ya tenemos la variable peso categorizada, ¿vale? O discretizada. Entonces, para compararlo, si pasamos el peso arriba a la misma altura que el peso original, pues vemos que la distinta categorización lo ha hecho bien como era a esperar, ¿vale? Y bueno, esto es todo lo que quería mostraros hoy, ¿de acuerdo? Ya la semana que viene ya entraremos más en temas de análisis estadístico, ¿vale? Veremos cómo sacar gráficos, veremos cómo mostrar medidas descriptivas, ¿vale? También veremos cómo sacar con SPSS un estudio de regresión y correlación, ¿vale? Y finalmente, que yo creo que sí, si no da tiempo, veremos también cómo sacar tablas de contingencia, ¿vale? De manera que nos relacione, ¿vale? O nos diga si hay asociación entre dos variables categóricas, ¿de acuerdo? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, ¿vale? Y voy a conectar la pantalla ya, pues, para el tema de las dudas. Pues, si hay alguna duda por ahí. Y nada, estoy a vuestra disposición para todas las preguntas que pueda surgir. Entonces, bueno, lanzarme, no tengo, veo que hay muchos mensajes, empezar ahora a formularme las preguntas que queráis porque, si no, no... Perdona, Cristian, una pregunta. ¿Se oye? Sí. Sí, ¿podría explicar un poco la diferencia entre variables ordinales, nominales y continuas? ¿Continuas? No, perdón, sí. Sí, bueno, a ver, por ejemplo, bueno, a ver, tú cuando estás trabajando con estadística, ¿no? Hay dos tipos de variables, ¿no? Están las variables cualitativas, que son aquellas que no se puede medir con un número, o variables cuantitativas, ¿no? Toda aquella que se puede medir numéricamente, ¿de acuerdo? A su vez, las variables cualitativas, ¿vale? Se dividen en nominal, ordinal, en rango, ¿vale? Y hay otro por ahí. El nominal es toda aquella que no tiene un orden establecido. Por ejemplo, el sexo. El sexo es una variable cualitativa nominal, ¿no? Porque ni hombre ni mujer va por delante ni uno del otro, ¿vale? Un ejemplo de variable ordinal, pues, por ejemplo, el curso académico de un estudiante, ¿vale? Ahí sí hay ya un orden establecido, ¿no? Está primero, luego está segundo, luego está tercero, etcétera, ¿vale? Y luego, en el caso de variables cuantitativas, ¿de acuerdo? Pues, se dividen, a su vez, en discretas y en continuas. Las variables discretas son aquellas que, de un valor a otro, pega un salto, ¿vale? Por ejemplo, el número de hermanos. El número de hermanos es 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿vale? Pero no tiene un hermano y medio, ¿vale? En cambio, las variables continuas, ¿vale? Son aquellas que toman valores en toda la resta real, ¿vale? Por ejemplo, el peso. El peso toma, puede pasar 17 kilos, 17,0001, 17,0002, etcétera. No sé si he llegado a responder tu pregunta, Francisco. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Nada. A ver, más preguntas por aquí. Dice, ¿hay cursos online donde se pueda profundizar más SPSS? A ver, no sé, la universidad saca el curso, pero son más bien de Python y de R, ¿vale? Porque es que, la verdad que SPSS, bueno, hoy en día lo que está pegando fuerte es R o RStudio o Python. No sé, no obstante, por la red hay muchos manuales de cómo manejar SPSS, ¿vale? Entonces, por ahí, si hiciera falta algo, se podría profundizar por ahí. A ver, luego, otra pregunta. Yo tengo casi una encuesta hecha en Google por casi 2,000 personas. ¿Cómo hago para importarla? ¿Cómo importar? Pues, cuando, a ver, eso ya no es tan sencillo y yo la verdad, a ver, eso cuando tú tienes un fichero de datos que no es guardado con instrucción SAP, ¿vale? Cuando tú le das a abrir ese archivo con SPSS, ¿vale? SPSS te va guiando con distintas pantallas de manera que tú puedas adaptar ese o la forma que tú tienes registrada la base de datos en Google o en Excel a SPSS, ¿vale? Pero la verdad que no es nada sencillo. Eso tendrías que dedicar un tiempo a cada pantalla para arreglar todos esos asuntos, ¿vale? Por ejemplo, lo he comentado antes. Si tu base de datos en Google la tienes registrada con un punto en vez de con cómo las decimales, pues eso lo tienes que indicar cuando vaya a abrirlo. Y diría que sigue una serie de pasos que no es inmediato. No, bueno, dice, ya tengo el SPSS 17. ¿Qué mejora tiene el 24 o el 26? Bueno, a ver, yo tengo que ser sincero. Yo en SPSS lo único que he utilizado es para dar clases en los distintos grados a los que imparto, ¿vale? La ventaja que tiene el 17 con el 24, hombre, ya hay siete actualizaciones. Supongo que algo cambiará. Claro, siempre van introduciendo nuevo análisis, se va introduciendo mejoras o evitando errores que pudiera tener antiguas versiones. Entonces, supongo que el 24 o el 26 en este caso está más actualizado que el 17. Bueno, ¿cómo se importan datos de PDF? Pues lo mismo que he dicho antes, ¿no? Habría que irse al fichero de datos aquí, ¿vale? A la pantalla de archivo. Abrir un fichero de datos y seguir los pasos que se indiquen, ¿de acuerdo? La agrupación visual únicamente podemos usarla como variable cuantitativa. No, la agrupación visual es como variable cuantitativa, ¿vale? Continua, ¿vale? Es lo que se suele realizar, ¿vale? Pero es que es discretizar una variable continua, ¿vale? Para reducir el número de modalidades para poder luego tratarla de manera más sencilla. Cristian, sería interesante que indicase cómo cambiar el formato general para las tablas. Bueno, sí. Eso no lo he dicho, supongo que cuando te refieres a tablas, te refieres a los resultados que muestra el visual de SPSS. Sí, eso lo veremos la semana que viene, cómo modificar los gráficos, cómo modificar las tablas. Pero vaya, para el caso de las tablas, puedes copiar la tabla, pinchando la tabla, haciendo botón derecho, copiar, te la lleva a un Word y ahí la puedes adaptar a como más te guste, ¿vale? Hay muchos, si me van, a ver. A ver, por favor, ¿nos podría recomendar algún material de lectura sobre conceptos básicos y estadísticas como el tipo de variable que acabas de explicar? Si quieres, luego me escribes y te digo algunos libros o referencias de gente del departamento que tenía libros de introducción a la estadística y te lo paso, ¿vale? Sí, bueno, aquí Javier Conde pasa un enlace de un compañero, de una compañera en este caso, de cursos y tutoriales de SPSS y de IR que está muy bien, ¿vale? Si es verdad que esa dirección, esa sí la recomiendo, ¿vale? ¿Puedo explicar lo del identificador? No lo he llegado a entender para que sí. Vale, sí, lo del identificador lo he puesto porque, como hemos visto, si queremos hacer luego ordenación del fichero de datos en función de una variable, ¿de acuerdo? Si no tenemos esta variable que identifique el orden en el que hemos ido registrando los distintos individuos, luego no podemos volver al fichero de datos original, ¿vale? Por ejemplo, si ordenamos el fichero en función de la edad, si no tenemos esta variable que represente el orden de registro, ¿vale? No podemos volver al fichero de datos original, ¿de acuerdo? Es simplemente por eso, es simplemente para volver siempre a la orden de registro de la base de datos. ¿Cuál es la ventaja de SPSS frente a otros programas? Bueno, la ventaja, bueno, yo personalmente soy MADR, yo en todo el tema de mi investigación trabajo con R o RStudio. Como he dicho, a SPSS solo trabajo para casos de docencia. Pero la ventaja, como he comentado al principio de la sesión, pues yo creo que su principal, su punto más fuerte, ¿de acuerdo? Es su interfaz gráfica, ¿vale? Que no necesita tener grandes conocimientos de programación ni de estadística para poder realizar un análisis, ¿vale? Entonces, simplemente con saber dónde está el análisis que tú quieres, te vas al módulo correspondiente, hace clic y obtienes los resultados. ¿Cuántas variables puedo introducir? En principio, todas las que quieras. Entonces, yo trabajé una vez con un fichero de datos que tenía más de 100 variables. Entonces, creo que por ahí no hay problema. Bueno, ya que hay muchas, a ver, a ver qué recomiendas. ¿Te importaría repetir el proceso para calcular variables? Y me dice, sí, bueno, para no tenerlo mucho, en el PDF que he mandado por el grupo de Telegram, os digo todos los pasos de cómo obtener esa variable, ¿vale? Por si te vas a la presentación y te vas al punto y los repites los pasos, ¿vale? Si tuvieran alguna duda, pues me escribes y te lo hago ya, si no, más tranquilamente, ¿vale? ¿Qué recomienda R o SPSS? Si tenéis conocimiento de programación, R, sin duda. Cristian, cuando has inventado el archivo, ¿cómo has hecho para sacar las estadísticas de cada grupo? Sí, bueno, eso lo que he comentado es que lo veremos más tranquilamente la semana que viene, ¿vale? Cuando queremos ya sacar distintas medias estadísticas. Simplemente lo he hecho yo de manera rápida para que viese ahí la diferencia entre darle a comparar los grupos o cuando no se creaba ningún grupo, ¿vale? Para que veáis la diferencia a lo que hacía el programa. Bueno, el propio grupo, directamente, supongo que te refiere al fichero PDF, ¿puede ser, Concepción? Si eso es así, lo he pasado antes, pero vaya, ahora casi no lo paso otra vez. El viernes que viene, la segunda parte, si no recuerdo más, es a las 10 de la mañana. ¿Existe manera de preparar un cuestionario a partir de SPSS para que los resultados directamente nos lleguen en el programa si tendrán que importarlo con Excel? No sabría decirte si se puede hacer, preparar un cuestionario para que te llegue los datos directamente a SPSS. No sabría, tendría que mirarlo. No, SPSS no es lo mismo, son dos programas estadísticos totalmente diferentes, ¿vale? Y yo prefiero usar, ya lo he dicho antes, R, ¿vale? Porque, bueno, puedes adaptarlo a... Al final, pero necesitas saber programación, ¿vale? Bueno... Dice uno, dice Juan Carlos, ¿la próxima clase se podrá sintetizar la clase de hoy rápidamente y posterior a seguir con lo programado? Bueno, como he mandado el guión, supongo que con eso no habrá problemas para... Pues si alguien se ha perdido, como el vídeo supongo que Dani ha grabado la sesión, luego podéis ver lo que os ha comentado la sesión de hoy, y si no con el PDF se puede resolver la duda que tengáis, ¿vale? O si he ido muy rápido. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda más... ¿Alguien, Cristian? Ahí está. Pues si te parece, ¿vamos cortando la clase? Ya está, Dani. ¿Vamos a tener una segunda...? Si no, bueno, si no, la duda es que suja, pues me pueden escribir por el grupo, si no... Además, tú también estás por el Telegram, ¿no? Es capaz de ir respondiendo a todas las preguntas. Sí, me pueden escribir tanto individualmente como por correo, o lo que cada uno le vea más cómodo. Muy bien, Cristian, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, especialmente en estos días que se supone que son de vacaciones, pero ya vemos que no hay mucha gente descansando. Sí, gracias a vosotros, Dani. Aprovechamos el domingo para descansar, ¿vale? Sí. Hasta un abrazo, Dani. Venga, seguimos contactos, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. 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 Hasta luego.